Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores, bienvenidos a un episodio mas Jajaja, bienvenidos a un episodio mas Aqui en pendejaditas y mamadotas Temporada 2 retos Si señor, vamos a continuar con este show Con este show Que, bueno, tenemos que Ver primero la lista, obviamente A ver, permítanme tantito Ok, que nos falta As 25 pistones pegajosos Fuck you, me choca eso Porque hay que ir a matar slimes Miren, ese no lo vamos a hacer ahorita Tenemos que hacer la brújula gigante Que es otro pedo, crear un piso de 30 Por 30 pasteles No, de 30 pasteles, no es cierto Como que de 30 por 30, no mames Quedamos que era de 100 y lo redujimos A 30, wey, porque si eran muchos Vale Que mas tenemos que hacer Multiplica por 50 tus caballos Y asfixiar a las vacas Y a los cerdos, wey Vale Este, déjenme checar Como voy con la comida Fuck, pero no te Fuck you Eso no me agrada No tenemos nada No tenemos nada de Pues para hacer pasteles, wey Nada de nice Si, wey, no tenemos Como ven, que hacemos Que hacemos Es que lo de los pasteles Por ejemplo Nos falta hasta lo de los pollos, wey No mames Nos faltan un chingo De pendejadas Pero yo creo que en este Episodio Vamos a asfixiar a las vacas Y a los cerdos ¿Les late? Este Pues tengo mas o menos Una idea de como hacerlo Y eso incluye la arena Yo creo que con esto de arena Es suficiente o no Ah, bueno, yo lo ¿No? Vamos a traernos esto Y vamos a agarrar un pistón Pegajosini Necesitamos ¿Cómo se llaman? Planks, no Los planks son Son las maderas Fuck, no me acuerdo Como se llama, wey ¿Por qué tengo tanto lag? Bueno, ni pedo Vamos a reducirlo a full Supongo que por todas las construcciones que he hecho Y estoy igual, eh De hecho, de lag El traps me lo dice Ahora mismo Ah, y si es cierto Que había quedado a decirles ¿Qué habíamos hecho? Bueno, pues Como pueden ver Me hice el peto Y le puse Este, nueva Pues, ¿cómo se dice? Nuevo encantamiento Porque el otro no servía Lo dejamos acá Porque salía muy caro repararlo Y la chingada Y bueno También hicimos la pala Reparamos la pala Ocupé todos los diamantes Los últimos cuatro diamantes Que teníamos Lo ocupamos Eh, hice la nueva espada Con Esto es lo que me salió Pues, filo tres Saqueo tres Y esta pues tiene filo dos ¿No? Vamos a ocupar esta Y el pico Que lo encantamos Y me salió con toquecerá Lamentablemente Pues, ni modo ¿No? Este, ¿qué otra cosita? Oh, sí tengo semillas, wey A ver, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a plantar estas madres Ok, ya se me bajó No, ya no Como que se baja Y se sube lag De repente Así bien culerón Culerón, culerón Ok, vamos a quitar Toda esta madre Fuck you Me choca quitar esto Siempre es un PP No, no mames Está bien Es para hacer una pinche serie De dos mil capítulos en Minecraft Sería serie única en el canal No mames Con toda esta carrera Podríamos hacer mis madres Podríamos hacer una super construcción Exacerada Podríamos hacer super minas Y la chingada Pero creo que ni el chiste, ¿no? Ni al chiste Ni al chiste, wey Vamos a plantar este pedo Ah, ya enfrente teníamos los cultivos Esos, wey No me acordaba Hasta ahorita que me fijé Ahorita que empecé a A plantar estas madres Me fijé y dije Oh, pues ahí están esas madres Ok, Ned Ok, Ned Este pedo Tengo más, pero puta Bueno, se me van a acabar Bueno, quién sabe si alcanza a llenar esto Espero que sí Que no creo No, ni madre Ni da putazos Este Ni da putazos Vamos a sacarlos de allá atrás Y ahorita asfixemos a las pinches Bacurris, ¿no? Porque si no va a estar más cabrón Ah, fuck Bueno, no lo destruí, chido Este Vamos por ese desmadre Por ese desmadre Que por cierto Como Bueno, no sé si les había avisado En esta serie Pero tengo un nuevo Pack de texturas Y la neta es que Es un pack de texturas retro Que pues no Es muy común En minecraft Lo puse en minecraft Es retro Y bueno Es todavía más retro Se llama retro NES Se ve bastante chido O sea, me gustó a mí Me gustó, me gustó Me gustó No me causa El lag Más lag Ni nada de eso Y bueno Está bastante padre Pero en algunas cuestiones Por ejemplo Que es el inventario Y todos estos iconitos A veces no diferencio Cuál es cuál Y se ve bien gacho Gacho, gacho Gacho, gacho ¿No? Se ve feísimo Wey Entonces ¿Quieren que los ponga ahorita? Miren, lo voy a poner ahorita Para que Más o menos Vean qué pedo Miren, es este Wey Pero está súper súper feo Bueno, no súper súper feo Pero bueno, miren Ya se ve ahí Miren cómo se ve Todo bien retro Bien estilo Mario Bros Y juegos retro Bien a full Porque pues no manes Está bien raro Wey, ¿no? La neta La neta ¿No? Vamos a plantar todo esto En la tierra O sea, ni siquiera yo diferencio Si es tierra o no es tierra Fuck you Eso es lo que me causa conflicto Y bueno Te quita el skin Obviamente Lo tienes que intercambiar Por el skin que tú tienes Para que no se vea así ¿No? Pero pues bueno Miren cómo se ve el skin O sea, soy otro wey De hecho Con F5 Bueno, la armadura Se ve muy bien, ¿eh? La armadura Se ve muy bien O sea, vean Cómo se ve esto Sí se ve muy Muy, muy mal, ¿no? Este, pero bueno A ver Vamos a poner Caskirri Caskirri Vamos a plantar Estas madres Que vamos a necesitar Después para los pasteles De que no manes No manes Vale, ahí está ¿No? Y en fin Pues sería esto El nuevo pack de texturas Que encontré Y me gustó Porque saben que Aparte de todo Lo más cabrón Que me causa lag Pues es la animación Del agua Cuando se está moviendo Cuando hay muchos lugares Con agua moviéndose Pues bueno Eso me causa lag Pero miren aquí Que no me causa lag De hecho Si lo ven así Así es la animación De hecho No es que tenga lag Así es la animación Muy extraño Muy extraño Miren la puerta de acero Para que le metas Una llavecita Así como de a De a Mario Bros ¿No? De hecho Que tienes que buscar Una llave Y la chingada Pero bueno Este ¿Qué otra cosirri Íbamos a hacer? Bueno Ya tenemos ese pedo Ok Tenemos esto Vamos a guardarlo A donde sea El chingueso ¿No? Y vamos a Asfixiar a las Bakirris Que teníamos Ah no Este no es Este no es Este no es Es este el pegajoso La arena Y digo Creo que se puede Con este Bueno No sé Ahorita vemos Voy a hacer Una construcción De ¿Cómo ¿Cómo llamarlo? What? Que lo metí acá Que pendejo Bueno En fin Ok Vamos a sacar Bastante Por si acaso Piedra roja Redstone Redstone Necesitamos Una 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 palanquirri No tenemos palanquirri No tenemos palanquirri No tenemos palanquirri Bueno Aquí la palanquirri ¿Cuál le pondríamos? Es con Esta ¿No? Es con esta Creo que si Y un palito Es que le ponen un palito Con una ramita Y eso como que no ¿Verdad? ¿Qué más? Necesitamos Nosotros Espérame Es que no sé Si tenga aquí o no A ver Déjenme checar No 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 De estas Pinchas Maderitas Que es la De un De un bloque Con una Es más que suficiente Estamos Ok Es esto Ajá Y vamos a sacarlo de creativo Porque como saben, pues, tengo vacas Pero, ¿de aquí a qué las saque, güey? Esta cabrón, mejor las sacamos de aquí, ¿no? Este, ¿qué? Una pinche vaca Champi-vaca, lobo Snow-golem, mocelote Oh, shit Calamar, pollo Aquí está, ¿no? Tres Si eran tres, ahora déjenme checar Son cuatro Ok Son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Y ya con eso supongo que ya tenemos No, hoy, güey, se ve bien extraño Este mundo retro Vean las calabacitas, la calita que tienen Chale, güey Qué cagado, ¿no? ¿Dónde chingadas las vamos a enterrar? A ver, déjenme pensar Yo creo que aquí, ¿no? Ya Yolo Yolo, suave Yolo, 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 Yolo Ok La espada no sé ni para qué me la traje Si estamos en Pacífico, pero bueno Vamos a hacer un hoyo Uno, dos ¿Cómo ven hasta ahí? Vamos a darle otro Vale, hasta allá abajo Hasta allá abajo Voy a aventar a las vaquirris Este Bueno, tierra Adiós Vamos a echar a las vaquirris Primero Una Dos Tres Cuatro ¿Vale? Ahí caben Se ven lagueadonas O buggeadas O como le quieran decir Pero se ven Vamos a poner esto Creo que debí primero hacerlo de redstone A ver si Si no pasa algo raro, ¿no? Pero ahí están cuatro Ok Ahora vamos a hacer La madre esta de redstone Para Fuck you No lo quería aquí A ver, aguantenme Ok Ahí Ahí Está un poco tan alto, ¿no? ¿Para qué pinche tan alto? Si luego ni Ni lo ocupo Vale Ok, espérenme Déjenme Si estoy llorando Déjenme tapar ahí tantito Voy a poner aquí el pistón Pegajosini Pegajosini Ok Ajá Creo que está bien Hasta el momento Déjenme quitar la maderba Maderba Dale maderba Ok, está Ahora vamos a Implementar El redstone ¿No? Sería así Puta Qué pendejada Ahí se ve, ¿verdad? Pero bueno De hecho Ni era necesario La puta redstone No sé por qué Más bien Estoy acostumbrado A la antigua Hacer esto con redstone Que por eso Lo hice así, ¿no? Ahí está Si, ni redstone Ne estábamos, güey Fuck you Ahí está Está el pistón Pegajosini Ok Ahora sí Necesitamos una de estas Y Ahí sería ¿No? Ok A ver Si, a ver Si es este Ok Vamos a intentar Asfixiar estas Bakirris Hice un escalón Para subirme Y ahora Utilizaremos Esta madre Con este Ok Oh, pero no Es desde hasta Cabo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para que se asfixien Bonito y sabroso Es uno más Pero bueno Y bueno amigos Vamos a intentar Asfixiar a las Bakirris Con la arena A ver Que pedo Supongo que era algo Parecido a lo que Ustedes imaginaban Y eso Se está haciendo de noche Bueno aquí tenemos Luz No No De hecho no tenemos Luz A ver Aguantenme Ahí está Un poquito de luz Un poquito de luz Un poquito Bueno Es que ahí Que pendejo Que pendejo Que pendejo Ahí está Y a las tres Una Se me hace Que se van a salir Las vacas Dos Se me hace Que esto Va a valer caca Y tres Pues si Funciono Y voilà Ya las asfixiamos Porque me dieron Este Lo que sería El cuero Y la carne Algo que yo No tenía En el inventario A ver Déjenme quitar esto Para quitar El de ahí abajo Vale Ahí está Pues funcionó Agraciadamente Funcionó Vale Ahora vamos a volver A rellenar Oh Pero hay que poner Esta madre Ok Luego aquí Dos Tres Cuatro No sé si eran cinco O no Pero bueno Creo que no De hecho no Ok A ver What What Esta madre Me falló Me falló Me falló Señores Me falló Una Dos Tres Cuatro Wow No Ahora Serían los Cochipuercasos Cochipuercasos Ahora Ahora chequen El inventario Y ahí está Puerco crudo Me dio dos Que Que Bastardes Que Poca Wey Que Poca Pero bueno Ya Ya completamos El reto Señores También Bien Es que Bueno Asfixiados Creo que Si No te da Tanto Pero Con las vacas Si me dio Y me dio Más carne Normal Que No es Normal Que diga Entonces Déjenme anotarlo En la lista Este Vamos a ponerle Como Ya O sea De que Ya Y acabamos Este reto Ya Ok Y Que nos faltaría Brujula gigante La brujula gigante Lo vamos Ese si lo vamos a hacer Normalito Normalito Va Todavía tenemos Un poco De Time Y bueno Lo de La pinche Brujula Fuck No tengo No no tengo Fuck you Como le hacemos Es que por allá Tenemos ovejas Que creo que Estaría Buenísimo 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 Pues Pues encerrarlas Para tener lana Porque no tengo Lana Tengo lana Roja Lana Púrpura Oh Pero hay que Sacarlas Directamente Verdad Bueno Vamos a Listar esto Como es una brujula Ok Este no Este es el reloj Vamos a buscarla Aquí Bruj Bruj No mames Que no sale Ay dios Estoy sudando Señores No se porque estoy sudando Tengo calor Ok Aquí esta la brujula Pero obviamente Pues no se ve así En el minecraft Normal Ah Vieron el encendedor Por dios Ven esto No es porque lo vi De reojo Enderpearl Moradas Bueno Tenemos Lana roja Que si vamos a necesitar Creo que es Es gris Y negra Es gris Y negra Déjenme poner El pack De texturas Normal Porque no No estoy muy seguro Vale Ok Ahora si ya Vamos a poner Donde esta la brujula Miren aquí esta Es gris Fuck No esta nada facil Y no se ve muy Muy claramente Voy a agarrar una Nomas para Para ver Ok Esta la brujula Más o menos Digo no va a ser Funcional obviamente Pero es negra Gris Y mas gris Todavia Fuck Entonces Vamos a encerrar A las ovejas Como ven A ver Déjenme checar Que mas tenemos que hacer Lo de los pasteles Fuck Pero eso va a estar Muy cabron Ok Vamos a hacer Lo de las ovejiris Déjenme checar Si todavía tengo Las Las chidas Porque si no Como que no va a estar Chido Pero ahi hay una Ok Y de hecho Ok Aquí esta la otra No es la misma Aunque es la misma Fuck Pues yo creo Que vamos a sacar Unas con el creativo Pero de este lado Porque en lo que Me las traigo Y todo eso Uff Que aburrimiento No Aburricion extrema Vamos a hacer un hoyo Ahi mismo Donde estaamos O aca miren Donde sea Da igual Ok Otra Piedra Que pedo Ah es que ya no me cabe Nada en el inventario Vale Pues ahi vamos a echar A las ovejiris Vamos a hacer lo mas grande No Porque Vamos a necesitar mas Oh Pero saben cual es El problema Puta Ya hice el hoyo A lo pendejo Fuck Que necesitamos un lugar Donde haya pasta Y que sea grande Porque si no Las ovejas no No comen caca No 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 les crece El peluchón Entonces A ver Déjenme checar Donde vamos Fuck Esto esta cabron Esta tornando Cañangas Ñangas Este pedo No Y no se Es que no me estoy dando Puras vueltas Creo que Eso es lo malo mio Ya se que vamos a hacer Vamos a repartir Este lugar A la mitad Muchisimo Puta Ni pedo Pollo Ni pedo Pollo Justamente Wey Oh Que haces Y no Era necesario Ni con esa Piedra Porque tenemos De la otra En la Mocla Ok Déjenme tirar Esto Vamos a tirar Esto Esto Tengo Tengo un montón De comida Para que la guardo Zanahorias Blablabla Bueno Esto va en el Cofre de allá Ok Déjenme checar Aquí esta la Piedra Ok Que yo sepa No se puede hacer Nada con esta Piedra Pero bueno Ok Vamos a hacer Quítate Pollo Quítate Adió 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 Ahí esta No Según yo Con esto Ya no pasan Los pollollos No Y aquí si ya Pondríamos Otra puertita Puta Por que no Ah no Si si tengo Si tengo Si tengo Dije Por que no tengo Una mesa de crafto Por aquí Si aquí esta Que pendejo No Ok Ahí esta Madre Madera Esta madre Más comida Dios Y Para la Puertini No La Puertini La Puertini Vamos Y Yolo Palazo Puto A la Goma 14 de huevo Ya tenemos Para hacer Algunos pasteles También Creo que Estaría Bueno Y vamos A sacar Algunas Ovejiris Ok Estábamos Con que Estábamos Blanco Gris Negro Poc Pero no Tengo Ni los Colorantes La neta No tengo Ni idea De como Se hacen A ver Déjenme Quitar Esto Debe De venir A huevo No Pero Vamos A sacar Las Ovejiris Ok Ovejiris Es esta No Lobo Gast Oveja Unas Cinco No Unas Tres Cuatro Cinquirri ¿No? Ahora Vamos A pintar Unas Tres De negro Para lo que Me alcanza Ahí está Unas monjas Este Ok Por aquí Están los Colorantes Que necesitamos Rojo Rojo Tenemos No hay pedo Con eso Estoy seguro Que me alcanza Bueno No estoy muy seguro De la neta Pero bueno Aquí está Esta madre No mames Fuck Dos de estos Y uno Ok Y un saco Bueno Estos los conseguimos Ahorita Un Sakiri De Tinti Un Sakiri De Tinta Vale Es este El bueno Vale Por aquí Debe haber Calamardos No hay ni Madre We Ok Ahí veo Unos Pero están Hasta allá Wey Hasta el fondo Bueno Aquí hay Unos Vengan Acá No veo Nada No veo Nada Estoy golpeando A lo Pende Ya quité hasta una No mames Ah Fuck Aquí está un wey Ahí está No sé si eso es otro O qué pedo Ah si hay uno Ahí hay uno Vale 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 Digo ustedes no ven nada Yo menos wey Ahí está Oh me ahogo Me ahogo Ah Uff Casi 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 No Sacamos 8 Creo que estuvo bien Ahora vamos por los huesitos Que necesitamos No Bueno Porque para los pinches huesitos Es obvio Tenemos que ponerlo por lo menos así Ya salió Escucha un puto Escucha Ahí está el wey Es que como es gris No se ve Ahí está puto Orale wey Hasta Orale hasta arco Merían Muy bien Vamos a darle como que Su chance de que salgan Supongo ya salieron Porque me dio lag Si a huevo Fuck you Fuck you bitches Fuck you bitches O sea Espero no es tan titi Tan titirri A ver que pedo No mames Oh XP Muy bien XP XP Que pedo Por que puse un antor Bueno Ahí está otro cabrón Orale puto Orale Yo creo que ya con eso Es suficiente Digo Con uno solo creo que era suficiente Pero ya A la goma Y tenemos el saco de tinta Necesitamos hacer Grises Ok Que según esto Era así Y donde está Esta madre aquí Oh god Bueno Todo Chingues Madre No Vamos a dejar cosas Porque puta ya me estoy llenando De pendejada y media Y es lo que no me gusta En el minecraft Pero bueno A veces si está bien Digo Se te pa el tiempo Y toda la mamada Pero pues Está medio rarón Y bueno Esto si ya lo guardamos Ok Esta espada está buena Pero no muy buena Está buena Pero no es genial Ok Esta flor Déjenme hacerla En pomada Es el pomadini Ahí está Todo va en Inni En estos días En Inni Ok Necesitamos blanco Gris ¿Qué otro? Y había un gris oscuro Wey Pero ese no sé Wey Nada más es uno Ok 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 Nada más es uno Vale De este Y Un saquillo de tinta Y ya tenemos esto ¿No? Vale Me falta dejar cosas Ya sé Ya sé ¿No? Está en el cofre De hasta allá Nos faltan dejar Mamá de media Wey Pero me lo voy a dejar Wey Porque si no Aquí me quedo con mil Pendejadas ¿No? Bueno X Ahí está este pedo ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Porque traigo esto De las caballos Me lleva Me lleva Me lleva A ver Adiós Adiós Que la cancia Ok Ahora Bueno Este no Está aquí Y ahora sí Este aquí Oye ¿Qué pedo? Está funcionando mal Mi mago ¿Qué pedo? A ver Aguantel ¿Está sucio de abajo? ¿O qué? Sí, estaba sucio A ver Ya Sí, ya Ya es otro Pepe ¿No? Ok Ay Es peor La pendejada Que tengo aquí Wey Vean Aquí tenía Pinches semillas Wey Oh Tengo aquí Oh Muy bien Muy bien A los pastelinis ¿No? Mmm Aquí tenía Estas mamás Fuck you Ok Tengo Tengo Estas Pinches Sandías Aquí Aquí está La puta Brújula También No mames Ok Vamos a pintar A esas pinches Ovejirris No las voy a reproducir Porque No van a caber Bueno Hay poco espacio De que caben Caben No saben que se bogean Y eso Pero No las voy a hacer Pero no las voy a hacer más Que la pinche Agarré Wey Que chingados Agarré Wey Víjale Pendejete Ok Ahí está Uf Mucho trabajo Wey Ahí está la gris Ahí está Ahí está Y por qué más negro Que las otras Porque se utiliza Más negro ¿Vale? Es que no traje Tijeras Saben que esto De las armaduras De la verga Ya Tan tan Si si traigo Tijeras Vientos Ven siguen Traga y traga Estas cabronas No les he sacado El peluchón Quítate Quítate Ahí está Vámonos A ver Quítate de la entrada Mija Quítate a la burger Vale Que otra cosa Necesitamos What Ah sí Ahí están mis pollos ¿Qué? ¿Mis pollos? ¿Dónde están mis pollos? No Sí están ahí Vale Ya me había espantado Vale Aquí Esta madre Y esto Puta Qué pendejo No Pues no Necesito dos Wey Listo Producción de huevo A full ¿No? A ver Vengan Puta Pinche pollo Bogueado Ven hasta acá Wey Arale Aquí está No mames No me digas mamás Te sales y te Te parto el culo Por pendejo A chingar a su madre Yo no quiero pendejitos Aquí wey La neta Yo no quiero pendejitos ¿No? ¿Dónde está el pinche Spawn de pollo Hierro Oceloto Golem Lobo Flamar Pollo ¿Por qué el de pollo Es de este color? ¿Qué pedo? ¿No? Para acá Mijotencle Orale Por favor que agarre Ahí está Dale 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 Digo Simplemente podría sacar pollos del cooperativo Pero yo estoy sacando mucho del cooperativo Del Del Creativo Pero yo estoy sacando muchas cosas del creativo Y yo creo que no se me hace justo No se me hace justo Vamos a dejar estos colores Me da lag Y aparte me atora wey No mames Pinche pendejada wey Vale Vamos A dejar aquí los colorants Las pinches plumas Aquí ya no tenía ni plumas O si no ya no tenía plumas ¿Se dan cuenta? Que loco Que loco Bueno esto también Aquí lo dejamos X ¿No? Vamos a poner a hacer unos pasteles Oh fuck Pero no tengo ni vacas wey ¿Dónde pitas? Voy a sacar la leche Me hace falta una cubeta Bueno eso no es pedo ¿No? Pero las vacas No mames No mami blue ¿No? Esas si no hay pedo Esas si las voy a poner en un hoyo En el hoyo En donde estábamos haciendo todo el desmadre Y yo voy a tener que sacar el creativo wey Pues ya las maté ¿No? Puta madre Ni pedo Con toque de esta Pues me lo da igual De todas formas ¿No? Que mamada Que mamada Vale Esto Vamos a hacer el hoyito más grande Zini Vale Ajá Teniendo pala Y hago estas mamadas ¿Verdad? Pero bueno A la burger Vamos a sacar vaquitas 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 ¿Qué son estas? No Siempre me equivoco Son estas Un chingo de vaquitas ¿No? Diez vaquitas Neta Ah Es que salieron chiquitas Fuck Bueno Eso pasa por darle click En un solo lugar A lo pendejo ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a tener que hacer más grande esto Porque Como que Como que Estaba ahí chocando Tenía que haber ahí Ahí está ¿No? Dos, tres Pinches vaquitas De mierda No mames No mames Que no llego No mames Ah ¿Qué pedo? A ver Aguante Ya sé ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que bajar Fuck Ah sí Güey Que la sandía Más que estamos No Ah güey Pues yo tenía que bajar Ahí está Ya tenemos ¿Saben qué? Voy a hacer un putero De cubetas Y todas las voy a llenar Chingues Otro más tengo la mesa De descrafteo Güey ¿No? Ahí tengo un chingo Chingo de iron Ok Vamos a guardar cosas En la mocla Porque Fuck you Esto está Pelado Lana negra Lana gris Y esta ¿No? Bueno palitos Tengo un putero Dios pollo A la verga ¿No? La verga Güey Perca, 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 perca Esto aquí Bueno esto sí Lo voy a ocupar Esto aquí Esto está bien Esto no lo quiero Pistones Esta pendejada Ni debe de ir aquí Güey ¿No? Más tierra Mmm Arco Pues ni pedo por acá Igual las flechas La otra mochila No mames Es que la mochila No la puedo dejar aquí Pues a la burger Ah no Pues los meto aquí Una mochila Dentro de otra Vale El huevirri También ¿No? Necesito agarrar algo Que me suba más la comida Porque como chinga La pinche sandía Cada rato me da hambre Güey No a ver Órale pues Unos bistecs Bistexes ¿No? Y vamos a hacer un chingo De cubetas Órale Ese buggeo Se quedó ahí ¿Vieron? Todavía Esa madre No sé si con eso A ver ¿Cómo? Me gusta Pero necesito azúcar También güey Fuck Faltan muchas cosas Eh Pues todos los pasteles Que se pueden Son 30 en total ¿No? A ver ¿Dónde está lo demás Del huevo? Creo que ya me pasé Del gameplay Oh rayos Nada más tengo eso De huevo ¿Cómo ven? Huevo Este Azúcar Y muchos Colores ¿Dónde está el pinche pastel? Aquí Aquí pasteles A ver pues No mames ¿Se llama tarta? ¿O qué? ¿O qué? No Oh puta madre Güey Ahora para buscar Carlos Fuck Qué hueva Por aquí Aquí está Si yo me hago pastel ¿Por qué no me apareció? Leche Huevo Azúcar Y esta madre Tengo caña No tengo caña Oh Pero yo sé Donde la vamos a sacar No pendejo Aquí Aquí la vamos a sacar En putiza Güey Chingo de caña Chingo de azúcar Güey ¿Cómo? Pues Retrocedemos En el tiempo ¿No? Retrocedemos Retrocedemos En el tiempo Vámonos Está la goma Y esta pues yo la convierto En azúcar ¿No? Quítate Pinche Airon Airon El Airon ¿Vale? Ahora sí vamos a hacer Las pinches cubetas Cabrón Fuck it Bueno no Chingo de su madre Ajá Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho Me falta uno Dieciséis cubetazos Y aún así me sobra a Airon Que da miedo ¿No? Que da miado Miedo A ver Déjenme guardar aquí El azúcar Güey La azúcar Morenita Vamos a dejar Esas pinches vacas Como pasitas Van a ser Vacas pasita Güey Ya nada más que Oh ya crecieron algunas No ya crecieron dos No 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 faltar Ok No 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 ¿Cuántas me faltaron? Ok Déjenme checar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Treinta De Airon Ok Vamos a rellenarla Pero full, eh Full, full, full Vamos a dejar las pinches mamadas estas O no me va a sobrar espacio Bueno Puta madre ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan pendejo, eh? Ok, ahí está Espérenme Esto lo guardamos aquí Ahora sí Ahí está Oigan, si eran diez Espérenme Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí Vale Vamos por más lechirri No, sí, banda Tienes que venir a mamar, ¿verdad? Adiós Ahí está, güey Ahora sí Vamos a ponernos a hacer pasteles Oh, pero no sé si ya se me acabó el gameplay Sí, ya se me acabó Bueno, amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado En el próximo episodio ya haremos los pastelinis Que nos faltan un chingo Pero bueno Y nos faltan algunos ratos Que van a estar un poco macabros, ¿no? Pero vale Nos vemos en la próxima Banduris Bye, bye